¿Cómo definir esto del biohacking o de la, puedo traducirlo como reprogramación del cuerpo? Sí, a mí me gusta verlo más como descifrar, descifrar el cuerpo y la mente. En el momento en el que encontramos la raíz del problema o la raíz de lo que está sucediendo en esa persona y encontramos cuál es la necesidad personal que tiene, podemos optimizar, podemos mejorar, podemos hacer que esa persona cambie su estilo de vida y cambie eso que le está afectando. ¿Cómo puedo descifrarlo? ¿Cómo llegas a ese diagnóstico? Hay muchas diferentes maneras. Por supuesto, un examen de sangre nos da data muy importante, pero también tenemos tecnología porque la presencia de ciertos metales como aluminio, mercurio, nos intoxica. También conocer por medio de una tecnología si tienes deficiencia de vitaminas, de minerales, si tienes un estresores en el cuerpo que estén afectando a tu salud, cómo está tu campo energético, tu composición corporal. Todo eso lo unimos con un test de neurotransmisores para poder entender qué sustancias en el cerebro necesitamos apoyar para que te sientas mejor y podemos entender cómo está ese ser humano físico, mental, emocional, cómo está a nivel de su estilo de vida, sus hábitos y ahora sí hacer un plan de acción. Entonces toda la información es lo que nos apunta a poder hacer cambios súper personalizados. El primer paso es conocer el estado de nuestro cuerpo. A través de análisis y sofisticados sistemas de medición puedes encontrar las fallas en tu organismo y hackearlo. En esta investigación en torno al biohacking o reprogramación del cuerpo, me encuentro con que en el centro están actividades que son ancestrales, que son además pues lo primario como seres vivos. Respirar bien, dormir bien, pero también meditar. Y a esto se suman tecnologías con resultados espectaculares. Resulta que un grupo de investigadores, de científicos sociales hicieron un ejercicio con un grupo de personas. Les hicieron un electroencefalograma, midieron su actividad cerebral y luego los pusieron a meditar un ratito todos los días durante cuatro meses. ¿Qué ocurrió luego de este lapso? Volvieron a medir su actividad cerebral y se encontraron con que todos los participantes habían disminuido sus niveles de ansiedad y de estrés y habían aumentado o mejorado su sistema inmune. Pero no solo eso, la corteza cerebral había triplicado su actividad. Todo eso con solo meditar. Meditar es una práctica ancestral que plantea estar en el presente, aquí y ahora. Por eso me acerqué a quien no solamente practica la meditación, sino que la entiende, la comparte y la ha convertido en una forma de vida. ¿Por qué es importante meditar? Si lo piensas, nuestro cuerpo está presente, porque naturalmente lo está físicamente, pero nadie sabe a dónde está nuestra mente. Así que con esta práctica lo primero que hacemos es intentar poco a poco sincronizar a la mente con el cuerpo, permitir que la mente esté donde el cuerpo está, mientras que el cuerpo está aquí presente, aquí y ahora. El promedio de atención de una persona ordinaria, con una formación académica elevada, inclusive universitaria, hoy en día no supera los tres segundos, Paola. Entiendo, se ha reducido considerablemente en los años recientes, ¿no? Una mente ausente de atención es disfuncional. En contraste a una mente dotada de atención es funcional. Meditar es una práctica que utilizan también algunos deportistas de alto rendimiento, como Patricia Guerra. Esta nadadora en aguas abiertas, una campeona mexicana que tiene muchos récords mundiales, que ha cruzado nadando el Estrecho de Gibraltar, el Canal de la Mancha y muchos otros lugares con aguas gélidas. Y es así como ella prepara su cuerpo para poder lograrlo. ¿Cómo programas tú tu cuerpo para hacer lo que haces, Patricia? Yo hago una técnica que aprendí, ¿no? En todo este viaje de meditación previo a esto, que por eso yo digo que un canal lo construyes y llega un momento en que lo cruzas, pero ya es una pastilla para el ego. O sea, el tema es todo lo que pasas y a un nivel inconsciente lo que haces, porque a un nivel muy sutil sabes que vas a ir ahí. Un día vino un maestro tibetano y dijo, mi técnica es tumo. Y yo dije, ¿no? ¿Y de qué se trata el tumo? Ah, se trata de hacer respiraciones, meter los vientos al canal central y empezar a generar calor. Simultáneamente propicia la regeneración celular en varias diferentes dimensiones. Así que es un ejercicio que tiene muchos efectos favorables para el individuo. Estamos reprogramando nuestro cuerpo. Así es. Y volviendo a este estado de sincronía que nosotros hemos perdido comúnmente. Dentro de ese equilibrio hay mapas mentales. Mi mapa mental cuando nado a agua fría o cuando salgo a nadar a una travesía son cajones. Hay cajones que puedes abrir perfectamente bien, sacar las herramientas o los recursos que necesitas. Hay cajones que no. El cajón del frío nunca se abre, el cajón del cansancio nunca se abre. Un estado muy profundo de quietud interior. Muy importante, un estado de quietud interior que no depende de factor externo alguno. Que no es detonado por el medio ambiente o su circunstancia. Sobre la cual nosotros naturalmente tenemos una injerencia muy modesta, ¿verdad? Sino emerge precisamente en dependencia del equilibrio de la atención. La tecnología avanza tan rápido que ya hemos logrado que las máquinas hagan algunas cosas que hacemos los humanos, incluso pensar. Pero para que la inteligencia artificial funcione y avance, tiene que haber un conocimiento profundo de la manera en que opera nuestro cerebro. Engel Fonseca es un especialista en inteligencia artificial y también un analista del funcionamiento cerebral. Una de las vías para hackear, dijiste, nuestra mente, es explorar nuestros miedos o nuestras acciones en general, el por qué actuó. Exacto. Es observar nuestros pensamientos sin juzgar. Nuestra mente requiere lo tangible para entender muchas cosas. Tenemos que aprender a observar a los demás sin juzgar, observarnos a nosotros desde afuera sin juzgar, observar nuestros pensamientos y estructuras de pensamiento. Sales de ti. Esa es otra técnica. Y entonces te vuelves un observador más de todo lo que está pasando ahí. Literalmente no te sales de ti. Pero lo que haces es tener la capacidad de observarte nadando, de observar qué está pasando en tu embarcación, de observar qué está pasando en el mar. El objetivo fundamental de disciplinas espirituales y contemplativas milenarias como es el budismo es el logro del bienestar genuino. Tenemos que distinguir o separarla del placer hedónico, que es el que nosotros comúnmente identificamos con el bienestar. Tenemos más de 70 mil pensamientos por día. Los sentimientos son pensamientos que se sienten en el cuerpo, principalmente plexo solar, pero pensamos con todo el cuerpo. Hay personas que piensan con solo algunas partes del cuerpo. Pero yo no soy ni lo que pienso, ni lo que siento, ni mis emociones. Yo ya era. Atención es energía y energía es acción. Donde yo pongo mi atención, ahí va a estar mi energía y eso me va a llevar a una acción. ¿Para qué lo pongo en el dolor o para qué lo pongo en el frío? Entonces en el momento en que comes la galleta o degustas el pastel o degustas el taco o estás con el novio y la novia, lo haces con la esperanza de que esa experiencia se prolongue por siempre. Y claro, dado el hecho de que algo adentro de ti reconoce la condición transitoria de ese evento y de ese estímulo, ¿qué genera? Ansiedad. Y esa ansiedad se traduce en dolor, sufrimiento e insatisfacción. Apego. Apego. El bienestar genuino, en contraste, es uno que no depende de forma alguna de estímulos sensoriales. Sí son muchas variables, el 80% de los factores son externos. En ti está hacer exactamente lo mismo que haces todos los días, mover los brazos y las piernas eficientemente. Tenemos una paleta más o menos de 220 sentimientos y al día navegamos entre 80 a 120 por día. Entonces no puedes esperar rígidamente estar igual siempre. Uno de estos equilibrios es el que con este tipo de meditación se cultiva, el equilibrio de la atención. Yo soy mi mente y mis pensamientos, hay mucha gente que dice eres lo que piensas. Pues yo puedo pensar en el celular y no soy el celular. Me puede quitar mi atención, pero yo no soy el celular. Y empiezas a ser otro ser humano, ¿no? Que lo que yo digo de este tema emocional y de este tema espiritual es que no queremos seres humanos fuertes. Queremos seres humanos empáticos, con una mayor conciencia. Pero lograr algo así implica disciplina, implica esfuerzo, implica trabajo, implica constancia. ¿Implica qué? Dímelo tú. Yo creo que implica mucha congruencia. Porque tienes que ser congruente con lo que piensas, congruente con lo que comes, congruente con lo que vas a ir a hacer y congruente con lo que haces todos los días con tu cuerpo. Eso te hace de alguna manera invulnerable a las condiciones ambientales y te aporta una herramienta muy importante para la consecución de la felicidad.